Bueno hermanos, tienda, tienda tal vez no nueva, pero, pero nada, si desean apoyar código LATE, no importa que no compren nada como siempre Este, si lo usan, gracias, like, sub, comenten cuánto le ponen a la tienda y qué skin esperan Vendí mi cuenta y me arrepentí, míralo Eh, vuelve Marvel, oh my god, volvió Moon Knight Nunca sacaron segunda temporada, que hueva Vuelve Marvel, el estilo con la capa, bueno, sin la capa, con la capa y el estilo del caballero, bueno, el estilo con el traje La versión LEGO, la capa, bien dicho sea, y esto vale 1500, Moon Knight, sí, y los picos Mañana sale el cap 1 como modo de juego, ni en pedo, ¿en serio? LOL, BLADE, bueno, son las mismas skins de siempre, ¿no? 2300 y 2000, viene con el pico por si acaso Solo por eso vale ese precio, si no, valdría menos Igual está su glider, el coso este Eh, Bruce Lee 1800 y bueno, más cosas Oh my god Vuelve lo del dios Hawkeye, igual Que salga Spider-Man Sí, la verdad 2400 Te desinforman Que yo no sé hermano, yo hace mucho, no veo ya Ya no veo las filtraciones, la verdad, ya no veo Y nada más, solo eso de Marvel ha vuelto Está lo de Nick Los bailes de ayer ¿Vale 300? No sabía Y lo de verano que aún no se va Que aún, sí, aún está por acá Lo de fútbol ya estaba, creo No recuerdo, creo que ya estaba Las skins de pilotos Y bueno No lo sé El hombre Diana que es rojo en su versión Ah, no Eh, guácala Y bueno Tienen ascendencia Guitarra nueva Oh my god Al menos hay bailes Bueno No está tan mal, ¿no? Creo que no está tan mal Oh, Dios mío Creo que esto nunca había pasado What the fuck Creo que esto nunca había pasado, hermano Increíble Oh, Dios Fortnite sin ideas Por milésima vez Vuelve el baile ese Picos La skin de Maximiliano 1200 Y la skin de Yamila Que salió la vez pasada Uf, casas de Lego Y nada Esto también sale siempre Las skins de neón Que creo que se iluminan O no No, no son reactivos 1800 Uf, rayitos de carros Casas de Lego Si salieron más guitarras Bueno, esto ya estaba Volvieron Todas las guitarras Que han salido Creo que hasta ahora Son estas Ush Bueno No lo sé A la diércoles, hermano Bueno, comenten ¿Cuánto le ponen a la tienda Del 0 al 10 Salió Marvel Si desean apoyar Conmigo Leidaza Para cosas gratis Like, sub Y no se olviden De poner Que skin esperan Hermanos No, no es Como puedes ver Y no solamente 갈 TO